Listo Listo Arriba los nudos Nudo, nudo, nudo Nudo, nudo Quítate culero A la la de guitarra Ahí está ¡Aprétalo, nudo, nudo! ¡Otra pendeja, Jimmy! ¡Pregúntale, nudo, nudo! ¡Pregúntale, nudo, nudo! ¡Pinche madre! ¡Ahí está! ¡Uno, nudo, nudo, nudo! ¡Pinche metiche! ¡Pinche velador! ¡Oficial! 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 ¡Cábalo, cabro! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, no, no! ¡Eres, puto! ¡Métanse! ¡Eres, brín! ¡Sácalo, cácalo! ¡Ya, hágate, madre! ¡Ya, de una vez! ¡Tiempo, tiempo, tiempo! ¿Qué quieres? ¡Tienes, caratecas! ¡Tiempo, tiempo, tiempo, tiempo! ¡Caratecas y su vestimenta es de curso! ¡Amén! ¡Bien, bien, bien! ¡Bien, dime, bien! ¡Bájale! ¡Y te voy al revés, hombre! ¡Duro, duro! ¡Castígalo! ¡Bien, beforezame! ¡Et sampú! ¡Oficial! 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 ¡Mirad! ¡Mirad! ¡Duro, duro, duro, duro! ¡Ah! ¡Mirad! ¡Mirad, irad! ¡Mirad, irad! ¡Vuelve el perro! ¡Súbete! ¡Vuelve el perro! ¡Vuelve el perro! ¡Vuelve el perro! Tú eres puto Tú eres solos Solos puto No te humillen No te humillen pero Duro 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 Pinches montoneros Pon orden chino Déjalo Es que me gusta Si no De arriba el que pago esto ¡Came! 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 ¡Ya cállate, puto velador! ¡Ares un culero, chino! ¡Pinche velador! ¡Se están robando tu bici, culero! ¡Viene, viene! ¡Pinche guardia de centro comercial! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Pinche el montonero! ¿San de tu familia o qué traza, perro? ¡Técnicos, técnicos, técnicos! ¡Atáscate, velador! ¡Es duro, 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 duro! ¡No, no, no, no! ¡Ven, ven, ven! ¡Ay, niños, cabrón! ¡Es duro contra uno, chino! Hay tres Y como no se chislar, chinga a su madre Hay mañana Otra guitarra Es tu mamá, culero, respétala Otra guitarra ¡A huevos! ¡A huevos! ¡Cinga a la tuya, chinga a la madre! ¡Ya te pierdes a la madre! ¡Uh, chinga a la madre! ¡Nuele pedos para losienieantes, señores! ¡Que chinga a su madre! ¡Chinga a chingamos! ¡Vamos, policía! ¡Señiga! 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 ¡Cabroné! ¡Señiga! ¡Déjame deduces! ¡Nunca me saca! ¡Bravo! ¡Duro, duro, duro! ¡Duro, duro, duro! ¡Duro, duro, duro! ¡Duro, duro, duro, duro! ¡Duro, duro, duro! ¡Técnicos, técnicos, técnicos! ¡Es mucha violencia! ¡. Otra, otra, otra! ¡Otro, duro! ¡Otro, duro, duro, duro! ¡Defiéndete, velador! ¡Defiéndete, velador! ¡Duro, duro, 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 duro! ¡Quítasela! ¡Se está riendo! ¡Defiéndete, velador, duro, duro, duro! ¡Defiéndete, velador! ¡Sígalo, sígalo! ¡Vámonos! 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 ¡Vengan a pasar que me pegan! ¡No! ¡Ya para esa masacre, velador! ¡Pide tiempo, su cara! ¡Pide tiempo! ¡Puede tiempo! ¡No, no, no! ¡Córtale su madre! ¡No! ¡No! ¡Oficiales! 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 ¡Espérate, güey! ¡Me sirve la chica de los dulces! ¡Para la pinche vieja, mi cosa chica de la chingada! ¡Cingas a tu madre, mi dulce! ¡Abra la luces! ¡Pinche vieja borracha del micrófono! ¡Oficiales! ¡No lo jUU! ¡Oficiales! ¡Cboynas! ¡Oficiales! ¡No, no, no! ¡Oficiales! 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 ¡Pum! ¡Pum! ¡Sóbalo, chino! ¡Sóbalo, chino! ¡Sóbalo, chino! ¡Sóbalo, chino! ¡Mirreo! ¡Mirreo! ¡Mirreo, mamá! ¡Aquí estás,ichiradera! ¡Yenga a tu madre, que me deja de pendejoso! ¿Qué es, carnal, viejko? ¡Mira, duele! ¡Alright! ¡Era concierto! ¡No hagas nada, cabrón! ¡Echale ganas hoy! ¡Pasá! ¡Uy! ¡Venga, hijo de la chingada! ¡Venga, cabrón! no trajo, venga, venga, vamos a por acá ya viste pendejo ahhh, su puta madre Foul, Foul, Foul Foul, Foul Foul ¡Derriba a la ley! ¡Otra! ¡Otra! ¡Buelo, vuelo, 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 vuelo! ¡Técnicos, técnicos, técnicos! ¡Técnicos! 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 ¡Achúa! 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 ¡Puta! 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 ya ve, hay una pinta en mi cajita otra vez no se ríe no, no te lo no, no te lo no, no te lo oye, que pasó no, no, no no, 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 no oye 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 m m m m m ¡Misos las lechogones! ¡Ah, qué chingulante! ¡Ja, ja! ¡Páganlo a la casa, carnal! ¡Que vayan a lavar los gastes! ¡Sí, ya lo dejé lavado! ¡Se vaya a quedar! ¡Eso se asigó al chingar! ¡No me voy a venir! ¡No me voy a venir! ¡No me voy a dejar la cintura! ¡No me voy a dejar la cintura! ¡Pasa, muro! ¡Pasa, muro! ¡Pasa, muro! ¡Pasa, muro! ¡Pasa, muro! ¡Pasa! ¡Pasa! ¡Pasa, muro! ¡Vamos, vamos! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!